Yo nunca me había enamorado. Nunca había permitido que mi corazón sintiera algo así, pero pues ya me di cuenta que el amor llega sin avisar. Estoy muy enamorado de Regina. Estoy enamorado de ella. Sentí algo que nunca había sentido antes. Estoy enamorado. No, es que no. Es un amor prohibido, ¿sabes? No saben cómo le pido a Dios que encuentre a una buena mujer con la que pueda ser feliz, que lo comprenda, que sea su compañera de vida. Y me muero de emoción Un profundo sentimiento Abraza nuestra unión Yo te juro que toda mi vida Viviré sin fallarle a tu amor Allí estaré cuando llores Allí estaré para ti Allí estaré cuando dudes Te ayudaré a decidir Tú tienes mucha suerte en haberte enamorado nunca Porque hoy Te medito un papel que se enamora a ti Mi amor por Martina es algo imposible, pero Pero quiero estar con ella Te quiero Pareciera que te quiero yo más a ti De lo que tú a ti misma Ahorita me necesito ahí Es el amor de mi vida ¡Rodrigo! 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 Ay, gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo. A mí estaré contigo siempre lo quiero. No sé, a lo mejor tú no me puedes entender porque tú nunca te has enamorado. Te equivocas. Sí sé de lo que hablas. Las reinas duermen en una cama. Pero si yo no soy una reina. Para mí, sí. Déjame cuidarte. Estoy seguro que si te abrieras te darías cuenta que hay alguien que te quiere amar y que quiere que lo amas. Sí, y ¿con quién? Nunca sabrás lo que siento por ti. Es que esto está mal porque tú y yo somos hermanos. No, no, Martina. No somos hermanos. Entonces, mientras tú te abras a las posibilidades, quizás nunca lo descubras. Te juro que me moriría si algo te pasa. ¿De verdad tanto te importa? Mucho más de lo que tú piensas, Martina. No.